Vamos a ver el síndrome del túnel del carpo. Aquí el nervio mediano está atrapado en el túnel del carpo, que se forma con el flexor retináculo y los huesos del carpo. En el túnel del carpo también pasan otros tendones, que son los tendones flexores. Bueno, hay una rama del nervio mediano, que es la rama palmar. Esta pasa por afuera del túnel del carpo, entonces esta que lleva la inervación sensitiva no va a ser dañada. Entonces la sensación de la eminencia tenar está preservada, pero no la musculatura. Estos son los músculos que hacen flexión, abducción y oposición. Entonces el tratamiento va a depender de la severidad de los síntomas. El paciente va a venir con parestesias, perdida de la sensación en otras áreas, no específicamente en la eminencia tenar por esta rama. Va a tener debilidad muscular. Esto se puede presentar con dificultad para abotonarse las camisas, los suéteres, dificultad en escribir a mano o en computadora, en abrir las puertas, cosas así. En exploración física vamos a tener los signos de Tinnel y de Fallen. Ambos van a ser como parestesias que el paciente va a sentir ahí alrededor de la muñeca. En Tinnel es cuando hacemos percusión de la muñeca y en Fallen es cuando hacemos la flexión, bueno, cuando le decimos al paciente que haga la flexión de la muñeca. El diagnóstico se hace clínicamente, pero para confirmar podemos utilizar estudios de conducción del nervio. El tratamiento entonces va a ser primero poner una férula, cuando menos en la noche, si se puede a lo largo del día también o en momentos en el día también. También se pueden dar aines o inyección de corticosteroides en el túnel de carpo. Si nada de esto funciona o si el paciente ya tiene atrofia de la eminencia ténar, que sería así debilidad muscular severa o tiene pérdida sensitiva refractoria al tratamiento, entonces se hace liberación quirúrgica del nervio mediano. Y las asociaciones son con embarazo por edema en las madres que acaban de tener al hijo por la posición en cómo cargan al bebé, que lo están sosteniendo con la mano todo el tiempo teniéndola así. A veces aunque bueno, esa también se sucede más con tenosinobitis de Kerbein y así, pero bueno. Entonces en embarazo, en depósito de amiloides, que sería una beta 2 microglobulina, que sería relacionado a la diálisis, y más en el lado o en el brazo que se utilice para hacer la fístula, para la diálisis. También con artritis reumatoide, hipotiroidismo o nada más por sobreuso del nervio mediano con los flexores, o bueno, con el flexor, abductor y oposición del pulgar. ¡Gracias!